Otra pregunta frecuente que me hacen últimamente en las redes sociales es ¿Mi caso está tardando mucho porque me irán a negar? ¿Hay algún problema en mi caso? Les he compartido mucho las malas noticias de los retrasos de inmigración, o sea, UCIS, U-S-C-I-S. Desafortunadamente los procesos de inmigración están más lentos y en algunos casos las esperas se han duplicado y hasta triplicado. El retraso no significa necesariamente que su caso tiene problemas, ni que le vayan a negar. Podrán saber cuál es el estado de su caso en USCIS.gov o su abogado podría investigar en línea por usted cuál es la situación en su caso. Lo recomendable es pedir consejo al abogado si usted hizo el caso por su cuenta propia, para así descubrir si existen errores o deficiencias y corregirlas antes de que inmigración pueda negar su caso. Anteriormente los casos con errores o con información incompleta, inmigración le enviaba un pedido llamado Request for Evidence o RFE. Hoy en día las solicitudes en algunos casos son negadas automáticamente si encuentran deficiencias. Así que lo mejor es tomar cartas en el asunto y enterarse si debe hacer cambios o no. Y así se sentirá más tranquilo y más tranquila de saber que su caso será aprobado aunque sea más tarde. Por favor compartan esta información que les puede ser útil a amistades y a familiares. Muchísimas gracias por su tiempo y su atención.